El país registra diario miles de hondureños que en busca de mejorar sus condiciones económicas y en busca de resguardar su vida de los altos índices de violencia que se viven en el país, tratan de huir ante el desplazamiento forzoso e intentan solicitar asilo en otros países del mundo. El desplazamiento forzado en Honduras es una situación alarmante que hemos estado trabajando a lo largo de cinco años con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Producto de eso tenemos una unidad de desplazamiento interno que atiende a las personas que se encuentran en una situación de riesgo o que han sido desplazadas a causas de violencia generalizada, violencia doméstica, amenazas a muerte, extorsión a lo largo de todo el territorio nacional, a través de lo cual nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos venimos realizando un trabajo continuo gracias al apoyo del ACNUR a efecto de poder garantizar los derechos humanos de la población desplazada. Al respecto, el representante de la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, señala que de Honduras en los últimos cinco años más de 50.000 hondureños han solicitado asilo en otros países para solventar su situación social y económica, que les permita huir de la triste realidad económica en que se encuentran. A nivel de solicitudes de asilo, el año anterior, el 2020, Honduras ocupó el cuarto nivel, a nivel global, de nuevas solicitudes de asilo con 52.400 nacionales hondureños que se acercaron a otros estados buscando protección. Eso que ocurre afuera es un espejo de lo que ocurre adentro. Internamente se movió un conjunto de población, no tenemos estadística acumulada. Múltiples causas aparecen, recogiendo su pregunta, dentro de las causas, y no me estoy refiriendo a hechos como homicidio, amenazas o lesiones, sino dentro de las causas aparecen, dentro de ellas, la extorsión como una de las causas que más ha generado la necesidad de la población de huir en busca de protección. El reclutamiento forzado que hacen estructuras del crimen organizado, maras y pandillas, sobre niños y niñas que obligan a sus familias a huir. La violencia contra la mujer, tanto violencia sexual como violencia doméstica. Entre los problemas sociales, políticos y económicos por los cuales los hondureños intentan recordar su vida están la criminalidad organizada, los altos índices de violencia y los cobros de extorsión que sufren por pandillas, situación que debe ser, según expertos, de suma importancia para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el éxodo masivo que registra diariamente el país. Para UNENoticias, Williams Pineda.